María Márquez Morales, nacida el día 15 de mayo de 1924, en calle Charca, número 6, en Ojén. ¿Qué recuerdos tiene usted de sus abuelos? Pues mis abuelos, que eran muy buenos, eran muy católicos, me enseñaba por la mañana, Mariquita, dile una oración al Señor, gracias doy buen Jesús y alabo tu gran poder, que con tu gracia infinita me ha dejado amanecer, me empeinaba, me arreglaba, iba al colegio. ¿Estos abuelos son abuelos por parte de madre o de padre? Yo por parte de madre, sí. ¿Por parte de su padre? Por parte de mi padre también tenía la abuela y abuelo, sí que los conocí menos, al padre de mi madre no. Por parte de su madre, de su abuela, por parte de su madre, ¿qué sabe de ella? ¿Qué recuerdos tiene o qué contacto tuvo con ella? Unos recuerdos muy buenos, me quedaba en una camita al lado de ella, le hacía todos los mandaditos porque ella estaba con las piernas malas, en fin, y le hacía muchas cosas. ¿Sabía leer y escribir su abuela? No, no sabía. ¿A qué se dedicó su abuelo, a su marido, el marido de esta abuela? El marido trabajando, me parece que en la fábrica de aguardiente de Don Tomán, por Ale. ¿Esa fábrica era de aquí, del pueblo, no? Era de aquí, un aguardiente extraordinario que era. Antiguamente había una industria importante por esta zona de aguardiente, ¿no? Sí, sí, sí. Había mucho alambique, ¿no? Había dos fábricas, dos, una en calle La Carrera y otra en calle Charca, pero esta de aquí era más buena, la calle de arriba, de Don Tomás Morales. ¿La de Don Tomás? También era familia de mi abuelo, el marido de mi abuela, al que yo no conocí. ¿Y aquellas fábricas tenía mucha gente trabajando o eran fábricas más de tipo familiar? Me parece que era de familia, en familia. Los hijos trabajaban y eso. El aguardiente que se sacaba de la uva, ¿no? De una uva muy buena que se criaba en Puzla. En Puzla es un campo como un olivar. Ajá, que hay por aquí, por esta zona. Sí, 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 para arriba, para Monda, antes de llegar. ¿Usted sabe cómo es el proceso del aguardiente? O sea, hasta que llega a sacarse el aguardiente, de la uva hasta que llega a sacarse el aguardiente. Entonces sí, pero ya no, ya no. Ya no lo recuerda, ¿no? Ya no, ya no las hacen igual. Yo no sé, fue, dicen que fue por la uva que se criaba en ese campo. Y ese aguardiente fue célebre igual que los vinos de aquí, Dogemo. ¡Uf! Célebre. Como que tocaban en las puertas, en Madrid, en todos sitios. Y decía, una copita de ojén en el picaporte. Me dice que trabajó su abuelo en aquella fábrica de aguardientes. Sí, sí. ¿Fue trabajador o fue propietario? Fue trabajador, pero luego ya se colocó ahí con su tío en la fábrica de aguardientes. Y como me dice, había un par de ellas importantes en el pueblo, ¿no? ¿Cuánta gente podría trabajar entre una y otra, aunque fuera familiar? Me parece que había al menos cinco en un sitio y en otro cuatro. Una fábrica que es la calle Charca. El trabajo que desarrollaba su abuelo lo llegó, usted no lo llegó a conocer a su abuelo, ¿no? ¿Qué le contaba su abuela de él? Me lo contaba mi abuela, que estuvo trabajando en esta fábrica, tuvo muchos años, pero yo cuando nací ya había muerto. ¿Y su abuela entonces qué hacía o a qué se dedicaba o por qué? Claro, entonces no había protección social para los mayores, ¿no? Tenía un hijo que se llamaba Don Tomás y su hijo le daba dinero para comer, que tenía un molino de aceite y tenía muchos trabajadores colocados y a su madre no la dejaba. Le daba tu dinerito todos los meses para que su madre no pasaba necesidad y yo estaba con mi abuelita. ¿A qué se dedicaba aquel hijo que la mantenía, su abuela? Pues tenía un molino de aceite y trabajaba muchos trabajadores y vendían mucho aceite, venían de por ahí a comprar aceite. Era allí en la carretera que ahora han hecho piso. Antiguamente, y no tan antiguamente hasta hace mucho tiempo, lo que había aquí en Ojen para buscarse la vida era el campo, ¿no? El campo, el campo nada más. ¿Qué es lo que daba el campo aquí? Por el campo, pues de todo, sembraba patatas, tomates, pimientos, lechugas, coles, acelgas, en fin, de todo lo que... De todo, y había aceite y también muchas viñas, ¿no? Viñas, también sembraban trigo en muchas huertas. Y en esta zona que está en Escarpá, que está en Montañosas, ¿dónde recuerda usted de niña que estaban los campos? Estaban por... Estaba Puzla, estaba todo como el... para arriba el Nacimiento, el Cerezá, le decían, había muchos campos por ahí. Aparte de eso, esta zona que tiene muchos pinares y muchas sierras, ¿se les sacaba provecho a la sierra también? Sí, 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 que les sacaban. ¿Qué se hacían? Porque cogían piñas, cogían del campo palmito... ¿Corcho había aquí? ¿Se ha sacado corcho de los pinares? Sí, 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 corcho también. ¿Y recuerda usted también, por ejemplo, la época de... hubo una mina aquí, ¿no? O varias minas. Sí, de la mina, la mina del Peñoncillo, al lado de Marbella, que Marbella decía que tenía partes y le pertenecía a Ojen. Allí había muchos trabajadores también trabajando. ¿De qué era esa mina? ¿Qué sacaban de allí? Yo creo que era Jaboncillo, no sé, le decían Jaboncillo, los que sacaban de la mina. ¿Había mucha gente de Ojen trabajando en aquella mina? Sí, cabía, al menos, mucho, mucho. ¿Y aquella abuela, como usted dice, la mantenía su hijo? Sí, sí, sí. ¿Aquella abuela me ha dicho que no sabía leer y escribir, ni había ido al colegio, no? Nada, nada. ¿Era una persona muy religiosa aquella abuela por parte de su madre? Sí, sí, muy religiosa. Ella muy religiosa. ¿Tenía hábitos habituales de...? Muy buena, muy buena. ¿Iba a misa siempre o...? Ella a misa, misa. ¿Rezaba el rosario? Me llevaba a ella a la iglesia. Ahí tengo yo el evangelio, que lo leo todos los días. Le voy a preguntar también por su abuelo por parte de su padre, ¿no? ¿Quiénes eran? Pues se llamaba Benito Márquez Sánchez. Y resulta que su mujer, que era mi abuela, de parte de mi padre, pues le decía Benito, esta noche, a eso muchísimo viento, tiene que haber de naranja en el suelo, llégate y coge una cesta y coge las naranjas que haya en el suelo. Bueno, pues mi abuelo cogía una cesta muy grande, la puerta de esa de palma, y llenaba sus cestas de naranjas. Y ahora venía por la calle, que le dicen calle La Fuente. Y en todas las casas iba echando cuatro o cinco naranjas. Otra fue dentro, en la otra acera. Cuando llegaba a su casa, se encontraba que no había ni una naranja. Y le decía, Benito, es posible que con la noche de viento que ha hecho, que tantas naranjas caen, que tú no traigas ni una... No, Francisca, no. No, no he cogido ni una. Y luego se encontraba en una embustería, porque le decía a las personas, ay, gracias a tu marido que me echó unas naranjitas, que teníamos ganas de comer naranjas. La otra mujer, toda la de las calles, de una parte y de otra. Y decía, hay que ver lo mentiroso que eres, más engañado. Anda, mujer Francisca, es una obra de caridad. Tú no tienes allí más naranjas. Entonces, mi abuela se le agradece y, bueno, ha hecho bien, ha hecho bien. Pero no me engañe, dime la verdad. Era una persona generosa, su abuelo. Generosa, mi abuelo. Uf, tenía una caridad con todas las personas. Esta parte de su familia, de su abuelo por parte de su padre, ¿tenían tierra o...? Sí, tenían tierra, tenían mucho campo, muchas huertas. Una se llamaba la jaula, otra el cucharano, otra la casa nueva, que también tenía, para allá, para Marbella. ¿Eran personas, o sea, tenían tierra y supongo que tenían trabajadores a su cargo? Trabajadores a su cargo. ¿Cuántos trabajadores podían tener a su cargo? Pues cada uno, o menos tres, en cada huerta. En cada huerta. ¿La finca, aquellas, qué requerían de trabajo? Usted lo conocería de niña, ¿no? Tenían olivos, sembraban patatas y sembraban todas cosas de verduras. ¿Y en aquellas fincas, los trabajadores vivían en esas fincas o vivían en el pueblo? No, vivían en el pueblo y luego iban andando muy tempranito, entraban al bar, se tomaban una copita, luego allí en un sitio que había cerquita, un bar, tomaban un poquito de café y ya seguían con su trabajo. ¿Este abuelo del que me está hablando sabía leer y escribir? Sí que sabía. No mucho, pero vamos, algo hacía, sí. ¿Y su abuela, por parte de su padre, la madre de su padre, sabía leer y escribir? ¿Lo recuerda? No, ella no. ¿Ellos vivían aquí en el pueblo o vivían en el campo? No, en el pueblo, en el pueblo. ¿Recuerda su casa del pueblo cómo era? Sí, pues me acuerdo que era, tenía la fachada con unas cosas en blanca, unas columnas en blanca, la fachada y gris, preciosa, con un barcón, al entrar una entradita que le decían el portal, y al lado una sala y más dentro otra salita y luego una cocina grande para comer, con un patio y unas cosas que le decían la cuadra, pero la tenía muy limpita para meter las cosas de desahogo, de los sacos y de las cosas de la huerta. ¿Y tenían también bestias en la casa? Sí, pero la tenían en otra casa aparte. ¿Y cuántas bestias podía tener un hombre como su abuelo? Sí, parece que tenían tres, burros y mulos también. ¿Antiguamente había en todas las casas animales para todas las labores del campo? Sí, en las cuadras de las casas también tenían los animales. ¿Y supongo que los mismos tenían una corraleta también con algunos...? Sí, también tenían corraletas en el corral, que se decía antes, el corral. ¿Y qué podían tener en ese corral? Bueno, ese corral tenía gallinas, tenían patos, madriguera de conejos, y la habitación de la cuadra para las bestias nada más. ¿Y guarro había también? Sí, pero también la tenían en sus corraletas los guarros. Bueno, por lo que me dice, su abuelo más o menos tenía unas condiciones de vida, más o menos un nivel de vida, ¿no? Medio, se puede decir. Sí, sí. ¿Su abuela qué se dedicaba? ¿A las labores de la casa? Sí, a las labores de la casa, iba a la huerta, cogía vicholitas verdes, y traía lechugas, la ponía en su puerta a vender, y la iba vendiendo de lo que sacaba del terreno. ¿Lo vendía dónde? ¿Aquí en alguna tienda o en el mercado? Lo vendía en su puerta, iban la gente así, porque les pasaba muy bien, después de comprar un kilo vichuelas echaban puñadito más, si compraba dos lechugas, daba una de más. Claro, las pobres iban a la quemar. ¿Y usted recuerda eso de niña, no? Yo de niña. ¿Qué precio podía tener un kilo de garbanzo, o un kilo, se acuerda, se llega a acordar de aquello? Pues, entonces sería, ahora ya yo no me acuerdo de las monedas antiguas, pero entonces sería dos reales, una peseta, según. También era muy habitual entonces que en las casas hubiera un horno para hacer pan, ¿no? No sé si en alguna casa de su abuelo... Aquí había hornos particulares, y allí iban a amasar las personas. Sí. Había tres hornos, tres. El de Trinidad, María Antonia, el de María la Jornera, que es la calle La Fuente. ¿Y cuál era el sistema ese? ¿Iba la gente con su propia harina a...? Su harina, había hasta un lebrillo, y allí amasaban el pan. ¿Lo amasaban y luego se metía y se sacaba? Hacían su pan, hacían así, luego lo hacían así, 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 sus tortacitos, lo ponían. Y luego ya la dueña del horno, con su pala, lo ponían la pala, estaba muy limpita, y lo iba metiendo en el horno. ¿Y molinos de harina había, en la época, usted recuerda, de niña a niña, había varios, había uno? Sí, había dos molinos de harina, no, había tres, el de Plácido, el de Frasquito, que le decían Frasquito, y el de Chaché, tres molinos. Que yo me acuerdo que yo iba con mi hermana, que era más chica que yo, a por harina y a comprar harina. De aceite de molino, dos, en Acebuchad, que se llamaba la Acebuchad, que ahora está muy bonito, era el molino de aceite, y en la carretera. Y luego supongo que para el vino había lagare, o sea, para la uva había sitio... Sí, sí que había un lagar, ahí por ahí, por esta calle. ¿Y cómo era un lagar, y a qué se dedicaba el lagar? Yo el lagar no me acuerdo, yo sé que había un lagar donde molían la uva. Tanto como en el de harina, como en el de aceite, supongo que aquello funcionaba con bestia, o funcionaba con agua, o... No, funcionaba con cosas que ponían, me acuerdo que había unas ruedas para moler las actitunas, muy grandes, y molían, pues las piedras, las molían, y caían a un depósito, el aceite. Ya, pero quiero decir, ¿había bestias que movían esas piedras, o había hombres, o había... No, 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 los hombres los echaban por la calle, en una cosa, una especie, onda, iban echando sacos de actitunas. Y ahora, creo, cuatro piedras que había en el molino, en alto, por las molías, y caía a un depósito el aceite. El aceite de aquí también ha sido un aceite bueno, ¿no? Buenísimo. Tenía también fama, ¿no? Uf, tenía fama. Venía mucha gente de Marbella a comprar aceite aquí. Aquí el comercio también entre Eugenio y Marbella tuvo que ser también muy habitual, ¿no? Porque en Marbella habría más pescado a lo mejor, ¿no? Sí. Y aquí habría más otras cosas que no había allí, más de campo que allí, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí venía mucho a pedir los de la playa. Y le daban, teníamos campo de la patata, de la lechuga, de todo lo que había en la casa le daban. Y luego ellos traían también pescado aquí. Que aquí el pescado supongo que se vendería ambulante, ¿no? Venía gente con su... Sí, venían. Había un mercadillo y había tres pescaderos y traían pescado. Un mercadillo que se montaba, ¿dónde? Ahí mismo una plaza por el lado de Anísi que tiene una tienda de tela. Ahí se montaba y montaban puestos de pescado y de todo tipo, ¿no? Sí, habían mostrado de piedra y allí ponían sus tableros de pescado, de jureles, de atardinas, de boquerones. Y cada uno compraba lo que le parecía. Y supongo que de aquí de Eugen iría mucha gente también a vender cosas del campo a Marbella, ¿no? A Marbella, claro, sí que sí. ¿Qué llevaba la gente de aquí a Marbella? Pues de todo lo que daba el campo, de patatas, de lechugas, en fin, de todo, aspergas, avisuelas verdes, que le dicen judías. Me ha estado contando un poco la vida de su abuela por parte de su madre y la de su abuelo por parte de su padre. ¿Por parte de su padre su abuelo fue una persona conocida en el pueblo? Uy, muy conocida. Le decían Benito el Neo. ¿Por qué ese apodo? Ese apodo me lo explicó mi Pedro de los que venían del Neo, era cosa de religión, que el Neo era cosa católica, porque él lo estuvo investigando, un primo que tengo en Francia, y por eso que no era Neo de apodo malo, sino de cosas buenas. ¿Y era conocido? ¿Y él tenía algún tipo de función en el pueblo? ¿Se metió, por ejemplo, en alguna asociación, en algún sindicato, participó en algún partido político? No, es político, no. Nada es nada más que su huerta, que ya le he contado lo de las naranjas, que la iba echando de cata en casa, que era muy serviciada y era muy caritativo para las personas, tenía un buen corazón. ¿Y alguna afición que recuerda de su abuelo? ¿Tenía alguna afición especial? No sé, ¿le gustaba la cacería, oía a la cantina y cantaba un poquito? No sé, ¿había alguna afición en él destacable? No, 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 nada más que lo conocía de la huerta y esas cosas. Claro, es que también usted era muy pequeña, ¿no? Sí, yo era pequeña entonces. Me ha contado un poco sobre la casa de su abuelo. En la casa de su abuelo, que supongo que sería parecida a la de sus padres, ¿no? A lo mejor había luz eléctrica. Entonces, mi padre fue alcalde, y entonces puso la luz eléctrica. Su padre llegó alcalde, pero eso fue porque supongo que él sería una persona instruida, ¿no? Sí, 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 sí. Sabía leer y escribir, por lo menos, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Dónde fue al colegio? ¿Se lo contó alguna vez? Sí, me lo contó. Que la primera calle que dio la luz estaba muy contenta, que se llamaba la calle Roda Huevos. Y ahí puso la luz, y de entonces fueron poniendo los demás, vamos, todos los compañeros de ellos iban mandando él. Y ponían la luz los que sabían de electricidad. ¿Cómo fue que su padre empezó a trabajar en el negocio de la luz? Lo hicieron alcalde. Lo hicieron alcalde. Llegando a arreglar las luces de las calles. ¿Con cuántos años fue su padre alcalde? Pues mi padre tendría 50 años. 50 años. ¿Y anteriormente a qué se dedicaba su padre? Al campo. ¿Recogió las tierras de su padre, de su abuelo? Sí, sí, sí. Le dio a su abuelo para darle estudio a su padre, ¿no? Sí. Y de alguna manera salió algo más ilustrado. Sí, sí, sí. Y se llegó a presentar al alcalde, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué partido se presentó al alcalde? Y lo cobraron. Ya entonces de partido, ¿no? Entonces éramos todos... ¿Era de derecha o de izquierda? De derecha, sí. Cuando la república, ¿no? La república, sí, sí, sí. Claro, en la segunda república, estamos hablando del año 31-32, ¿no? Sí. Su padre supongo que sería una persona muy querida, ¿no? Todo el mundo lo quería enojir. Los alcaldes... Porque desde luego era también muy caritativo para los pobres. ¿Recuerda usted en su casa que hubiera muchas tertulias de política cuando usted era pequeña? No. En mi casa politiqué hoy esto no había nada. Había reuniones de... Ahora íbamos a misa, mi padre no se metía en nada, iba a nuestra iglesia, mi abuela siempre me llevaba a la iglesia y yo sé muchas cosas de Dios y tengo el evangelio que lo estoy leyendo ahora mismo, porque yo me enseñaron mucho las cosas de Dios. Su padre estuvo relacionado supongo como alcalde también con las personalidades importantes del pueblo, ¿no? El pueblo, sí, sí. Que tendría buena relación. Relaciones, uno se fallaba a Paco Correa, otro Bernardo, otro el padre de María Lorente, ¿sabes tú cómo? También hay para aquí. En fin, que tenían buenas amistades. Se iban a un café que había muy grande y allí con tus amistades jugaban a las cartas. ¿Cuál era el café de tertulia de la gente...? Se llamaba Paco Correa. Que se hacía vida social aquí en el pueblo. Paco Correa. Ese era el café de reunión y de tertulia de la gente un poco que manejaba el pueblo, ¿no? Eso es. Y supongo que en aquella época su padre como alcalde tomaría decisiones importantes como esta que me dice de meter la luz en el pueblo, ¿no? Eso es. ¿Usted cuando me dice que su padre participó en meter la luz en el pueblo es porque él también estuvo trabajando en la empresa que puso la luz o cómo vino aquella historia? Él no estuvo en empresa ninguna, nada más que como era alcalde, por los electricistas que sabían, mandó a ponerla. Pero fue por él, por él. ¿A los electricistas que sabían de dónde? ¿De aquí, Dojén? ¿O los trajo electricistas de otros sitios? De otros sitios. Mi marido fue electricista, pero entonces era más un chiquillo y no... hasta que ya se hizo mayor. ¿Y su padre fue alcalde por cuántos años? Pues me parece que por cuatro años o cinco, no me acuerdo bien. Cuatro o cinco años hasta que, supongo, si estuvo cuatro o cinco años hasta que estalló la guerra, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tuvo entonces, aunque me gustaría luego hablar más de la guerra, ¿tuvo entonces algún problema su padre por haber sido alcalde de un partido conservador aquí en Ojeo? No, no, no. ¿Eh, no? ¿No fueron a buscarlo nunca, ni intentaron hacerle nada, ni hubo...? Nunca, 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 nunca. Pues como tenía ese corazón que también era muy... para las personas, muy bueno, que le daba todo lo del campo, como mi abuelo, era un caritativo, pues todo el mundo lo quería. Todo el mundo lo quería, no tuvo ningún problema, entonces, en las preliminares de la guerra, ¿no? Nada. Yo iba a mi iglesia, mi padre no se metía en nada, yo leía mi doctrina cristiana y nada. ¿Recuerda que hubiera altercado manifestaciones aquí en el pueblo antes, previa a la guerra? Aquí no había manifestaciones, yo no. ¿La iglesia sufrió algún tipo de daño por parte...? Ah, sí, sí. Eso la dejaron de caer, vamos, todas la derribaron, pero entera no. Está hecha nada más que la estructura. Quedó la estructura solamente, ¿no? Quedó eso. Pero luego ya está yo arreglando, poquito a poco. ¿Usted lo vio aquello o lo que pasó? Yo sí que me acuerdo de todos los santos en la calle. ¿Y qué? Que fui a salvar a uno y uno me plantó y me iba a pegar. Lo tuve que dejar, pero se salvaron mucho porque lo echaron a un sitio que le dicen un estercolero en la carretera. Y allí había la cabeza de la Virgen y pudieron, con la cabeza de la Virgen, ir arreglándola, la fueron preparando y se fueron salvando muchos santos. Muchos santos. Pero el resto de la iglesia se quemó, se destrozó por dentro, ¿no? Por dentro, sí, pero quemado, no. Se destrozó. Pero luego ya... ¿Fue mucha gente del pueblo la que fue a hacer estos actos...? A hacer esos destrozos, mucho, mucho. Del pueblo, ¿no? No vinieron de fuera. No, no, no. Del pueblo. ¿Qué recuerda más de aquellos días? ¿Recuerda que su padre tuviera reuniones más habituales de lo normal con otra gente del pueblo? Porque, claro, estaba un poco el ambiente enrarecido, ¿no? ¿Recuerda que lo pasara mal su padre? Mi padre no. Con él no se metió nadie. Se iba a su campo con los trabajadores y a él nadie le dio. Y, como me estaba contando, pues bueno, pasaron esos hechos, ¿no? El tiempo de la iglesia y ya la fueron arreglando poquito a poco. ¿Recuerda que hubiera algún tipo más de movimiento en aquellos días previos o posteriores al levantamiento militar? No sé, ¿se buscaron aquí en el pueblo a señoritos para fusilarlo, para encarcelarlo, para llevárselo...? No, 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 no. Por lo que usted conoce y por lo que usted... Yo le digo lo que me acuerdo. Ahora la iglesia sirvió que mataban animales, vacas y cosas al principio. Pero después ya eso lo tuvieron que dejar porque eso era hasta grave y ahí no se mataban más animales. Pero me acuerdo yo de todas estas cosas. Dentro lo utilizaron un poco como almacén de víveres y de matanzas y demás, ¿no? Sí, pero luego ya como ya cambió el tiempo, pues ya poquito a poco se fue arreglando. Dábamos dinero todo, podíamos algo y ya la iban arreglando. ¿Había mucha gente del pueblo del lado de la izquierda? Aquí yo lo que me acuerdo mucho es que le decían milicianos. Cuando la guerra se metieron aquí en el pueblo, si hablaba con banderas desde la carretera, en una calle Charca, en la puerta de Ignardo, y hablaban con las banderas, ellos entendían uno y otro. Y hubo una guerra, había un frente, se sentían los giros y nadie podíamos salir a la calle ni nada. Pues el frente estaba en la Sierra Meja y en la Sierra Blanca. Ahí había... En la parte de la carretera y en la parte de aquí de la izquierda. Ahí había fuego cruzado, se escuchaban disparos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Aquí hubo bombardeos, se bombardeó el pueblo, cayó alguna bomba en el pueblo? No, no, pero se sentían los tiros, me acuerdo que sonaba, pacún, decíamos pacún, los tiros de los moros. Y supongo que, me dice que durante la guerra pasaron tiempos escondidos, o se refugiaban, ¿no? Sí, en la cueva, en la cueva, pero era por la guerra porno, quizás llegaran las bombas que echaban y se cayeran las capas ellos dentro, se metieran en una cueva. ¿Su padre llegó a temer por su vida, a esconderse, a decir, venga, nos vamos a ir, vaya que pase algo, se mudaron de residencia? Sí, nos fuimos a un sitio que se llamaba Las Zambas. Y entonces nos dijeron los milicianos que se llamaban milicianos, que estaban ellos aquí para defender la guerra que había, porque querían coger a Málaga y le costaron mucho trabajo de coger Málaga. Y si no hubiera sido por Ojen, que ya no sé por qué sitio tiraron, no la cogen. Fue mucho trabajo, mucho trabajo para coger Málaga. Y entonces mi padre nos llevó a un sitio que le decía Las Zambas. Y nos decían los milicianos que le decían los soldados. Dicen, ay, venía el fuego, hombre, ¿por qué vinís por aquí? Retrocedé. Y entonces teníamos otra vez que llevábamos aceite, para meternos en una chocilla que había allí, en este sitio que le decían Las Zambas. Entonces tuvimos que regresar, porque dice, había venido al puro fuego, donde hay más. Y nos tuvimos que venir andando, nos escondíamos debajo de las adelfas, debajo de las matas. Las Zambas estas que están en dirección, ¿hacia dónde? A la Sierra Mermeja. O sea, que se metieron sierra adentro para refugiarse y para... Sí, sí, sí. Porque aquí en el pueblo ya había... Sí, acá había movimiento. Aquí había movimiento, estaban muchos milicianos que se metían en Las Zambas y le dábamos posada en Las Zambas. Mi padre tenía un pajá, le metía la paja de los animales y le daban aposento para que se quedaran en El Pajá. Su padre, que tenía despensa de las tierras que tenía su abuelo y demás, llegó a ofrecer muchas veces a los milicianos víveres. La paja del trigo, la paja que echa, pues eso lo metía en el pajá, para los animales, yo qué sé, yo me acuerdo porque era pequeña. Pero metió a dos milicianos allí para darle caridad a los pobres porque ellos no tenían culpa de que te tuviera que defender la guerra porque lo mandaban. Y le daban su aposento y otra tía mía que vivía al lado también lo metió en su casa. Y allí quedas, pasaban la noche hasta que ya tomaron Málaga y ya se fueron de aquí. Y llegaron a pedirle, pues eso, no solamente aposento, sino de llegar a pedirle comida, víveres. Mi padre le daba de comer, le daba pan, le daba a mi madre de comer un plato, eso sí, porque había que tener caridad con ellos. Pero del ejército republicano se puede decir que no llegó nadie aquí a decir, no, esto lo confiscamos nosotros, esto queda para repartirlo entre... Nada, nada, nada. En su caso no tuvo ese problema, ni se le confiscó ninguna propiedad, ni siquiera producto del campo, ni nada, ¿no? Se fueron muy agradecidos cuando ya tomaron Málaga, volaban. Corrían los pobres llorando que ya habían tomado Málaga, que fue muy trabajoso para tomarla. Entonces ya se marcharon, muy agradecidos de nosotros. ¿Alguno de sus hermanos participó en la guerra? Tuvo un hermano que estuvo en el Ebro, en la batalla del Ebro. Mi Pedro, mi hermano Pedro y todos los jóvenes se mataron allí, en la guerra tiroteando, lo llevaron, se mataron y se fueron por el río abajo. Pero mi hermano Pedro se escondió en una trinchera y allí estuvo escondido. Y se quitó de en medio, se salvó y vino a poquita a poco y le decía, le decía a los otros más mayores, Periquillo, ¿dónde has estado? Que no te hemos visto, que en mi casa he estado. Ay, 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 loca, eso, hacer eso para que te hubieran cogido, ¿qué va? Yo le dije yo a mi jefe, he estado perdido porque estaba en una trinchera que me querían matar y no podió salir. Le hizo un engaño al pobre. ¿Por qué ejército estuvo él? ¿Con qué ejército estuvo peleando? De infantería. Iba por el lado del ejército de Franco, ¿no? Sí. O sea, que él marchó de aquí, una vez que tomaron la fuerza de Franco al pueblo, lo mandaron a la batalla del Ebro, ¿no? Del Ebro, allí, allí. Lo mandaron allí, o supongo que antes estaría en otro sitio, ¿no? Estaría peleando en otro sitio. En otro sitio, Peñarrolla me parece que se llamaba. Y luego lo echaron al Ebro. O sea, que estuvo tiempo en la guerra, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo estaría su hermano? Pues yo qué sé, más de un año. ¿Y ustedes sabían de él porque supongo que escribiría carta, no? No escribía, no escribía. Y entonces nos traía canciones, unas canciones. Soy soldado de tercera compañía, operando en el cuarto batallón. Por la patria doy mi vida. En fin, unas canciones muy bonitas. En defensa del ejército español. En fin, nos enseñaba canciones a las muchachas. Porque él escribía, entonces los soldados escribían mucho, ¿no? Escribía mucho, sí. ¿Cuántas cartas le podían llegar a su madre al mes? Por lo menos cuatro. Y ustedes le escribíais también al frente, ¿no? Sí, mi hermana que era la mayor, que ya ha muerto, ella le contestaba. Y ya le hablábamos todas. Un abrazo de la María, de la candidita, de... Supongo que cuando aquí venía el cartero en aquellos días de la guerra, aquello se formaría un remolino grande de mujeres, de madres, de novia... Claro, loca, loca, loca todo el mundo por recibir cartas a ver que se había pasado algo. Y supongo que también sería un momento también de mucha tristeza cuando venían cartas de gente que había muerto, ¿no? Claro, claro que sí, porque sí hay que pena que vendrá, que vendrá. Si se habían matado, si la habrán matado, sí. Pero gracias a Dios no pasó nada. ¿Murieron muchos jóvenes de aquí, de Ojen, en la guerra? De un bando y de otro, peleando en un bando y en otro. De aquí de Ojen murió Antonio de la Lornetita, ¿sabes tú? ¿Te acuerdas? Dos me parece que murieron, dos. Dos vecinos de aquí de Ojen, serían más, ¿no? Lo que pasa es que usted recuerda que dos, ¿no? Lo que más que recuerdo es... Y su hermano entonces estuvo peleando allí y llegó el momento en el que terminó la guerra y él se vino... Bueno, de alguna manera me ha contado la anécdota aquella que en el Ebro un poco se escabulló de aquello, ¿no? Y se vino para acá, ¿no? Ya, cuando se terminó, se vino aquí y ya está. ¿Cómo fue ese reanudar de la vida cotidiana en el pueblo después de la guerra? Porque supongo que entonces el ambiente sería muy triste, ¿no? Sí que fue triste porque había muchas madres que habían perdido a tus hijos. Mucho luto, ¿no? En el pueblo. Mucho luto y había mucha pena, no había ganas de nada, nada más que... ¿En qué notó usted cómo cambió la vida del pueblo? O sea, ¿qué varió de los días anteriores a la guerra? Bueno, varió bastante porque ya después todas las personas se unieron y ya se acabó todas las cosas, no había esa maldad, ni había odio, ni nada. Y ya éramos los mismos amigos los de derecha que los de izquierda y no había nada. ¿No hubo represión aquí en el pueblo una vez que entraron las tropas de Franco? ¿No buscaron a la gente de izquierda, a la gente que tenía ideas de izquierda para, de alguna manera... Sí. Hubo también, ¿no? Sí, sí, hubo uno. ¿Hubo muchos fusilados aquí en este pueblo? Me parece que fue en Brocio, ¿no? ¿Hubo gente que...? No, pero fusilados no más que a uno. A los demás... Usted recuerda a uno, ¿no? Probablemente hubiera a lo mejor alguno más, pero usted recuerda que fusilaron a un vecino cercano a su familia. Que era de derecha, sí. Que era de derecha. Lo fusilaron entonces antes de que entraran las tropas, ¿no? Sí. En el caso de su padre, cuando terminó la guerra, ¿de alguna manera él volvió a estar involucrado en política o dejó de...? No, ya política nada, ya nada más que en su trabajo y ya. Porque la política ya empezó a haber un único partido y un único mando, ¿no? Eso es. Bueno, ¿se notó mucho, por ejemplo, la influencia de la iglesia después de la guerra aquí en el pueblo? Sí, 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 mucha influencia y mucha amistad. Y la gente iba más a misa, ¿no? Sí, iban más, 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 más. ¿Hubo mujeres aquí en el pueblo que después de la guerra la raparan o la represaliaran por haber sido...? Sí. A dos mujeres la pelaron. ¿Y las pasearon por...? Porque hablaba mucho de los fascistas y de los guardias y de... Sí, la pelaron. A dos, me acuerdo. ¿Y qué hicieron? ¿Las pasearon luego por el pueblo? No, no, no. Ya la llevó un guardia a tu casa y otro a la tuya y ya está. El patea y esto no. Pero fueron rapadas dos personas, que usted recuerda, por lo menos raparon a dos personas, dos mujeres aquí en este pueblo. Aquí sí, a dos. Me dice que, bueno, que fue una posguerradura como en casi todos los pueblos de España. ¿Escasez de alimento hubo aquí en Ojen? ¿Usted la notó? Sí que hubo, sí. Pero duró muy poco. Sí, ¿no? Todo el mundo tenía huerta y un pedacito de huerta, pues iban sembrando, cogían y no pasaban necesidades. Algunas veces iban, mientras cogían las cosechas, pues iban con un cartoncito y traían comestible de las tiendas y en un cartoncito le apuntaba el día lo que llevó, otro día lo que llevó. Y cuando llegaba, que cogía tu cosecha, entonces vendían las verduras y las cosas y pagaban. Su padre regresó, bueno, me ha contado aquella salida que tuvieron del pueblo, para quitarse un poco de en medio de lo que estaba ocurriendo aquí. ¿Regresaron al poco tiempo o tardaron mucho tiempo en volver al pueblo? Pues pronto, pues un mes o dos. Y volvieron, una vez que ya estaba restablecido aquí el... Ya como se terminó la guerra, pues volvieron pronto. Y luego, como me dice su padre, no volvió a tener ninguna relación con la política ni con ningún cargo. No, 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 es con Nore. A él lo querían todas las personas porque era muy caritativo. ¿Su hermano, el que había peleado en la guerra, luego desarrolló algún cargo dentro del pueblo? No, no, nada más que con mi padre trabajando. ¿Él no fue afiliado a la falange, por ejemplo, su hermano, no? No, mi marido sí era falanguista. Y fue a la división azul, porque su padre la apuntó para que fuera con 17 años. Y la madre lloraba, ¿por qué tenía un tucaste esto? Pero gracias a Dios no le pasó nada. Vino bien y nada. Otros murieron, pero él no. ¿Y cuándo, ya que me ha sacado el tema de su marido, cuándo conoció usted a su marido? Pues con 15 años. Entonces los noviazgos eran más... Más largos, más larguitos. Más largos y se conocían también desde mucho antes, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo eran los noviazgos de antes? Había mucho más vigilante que ahora también, ¿no? Ah, sí. Yo se puso en la puerta mía, mi calle era como un callejóncito y tenía un escaloncito antes de entrar. Y me hacía la visita por la noche un ratito hablando y mi padre llegaba, buenas noches, buenas noches. Y entonces dice, tengo ganas de hablar con tu padre porque dirá que... Antes tenía mucho temor de los padres. Mi padre estaba en la huerta trabajando y había allí dos compañeros de él, con él, hablando. Dice, allí viene el novio de tu hija, ese viene a hablar contigo, ¿verdad? Fue a hablar con mi padre que él me quería y ya él le dijo que sí, que tuviera formalidad porque yo era tu hija y no quería que nadie tuviera que vaciarte de mí y nada. Muy bien. ¿Cuántos años? Y fue muy bueno, fue muchos años, al menos 10 años de novia. ¿Y entonces las mujeres salían y entraban mucho de la casa o estaba el horario más reducido? Sí, salíamos, jugábamos en la plaza a las ruedas. Por cierto que era mi novio y otro que se llamaba, igual que también me quería, que era patito de inocencia. Estaban locos los dos porcos ese de mi brazo para las ruedas. Pero yo me cogía de mi marido porque ya, como me hablaba con mi padre, pues ya era más formalidad. ¿Y aquí a dónde iban la gente joven? ¿Los mocitos y la mocita del pueblo a dónde iban a pasearse? A pasear, a la plaza. A la plaza, ¿no? Allá arriba, a la casa del tiesto, le decían el tiesto, hay un salón que tenía en la calle y allí bailaban. ¿Y se ponía música cómo? ¿En un picú o había un...? Música con su sotofón y todas las cosas. En directo, ¿no? Mi padre a tal hora tiene que estar aquí y a tal hora teníamos que estar en la casa. Eran muy estrictos los padres con la hora y eso había que cumplir, ¿no? Sí, 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 sí. Tuvo muchos años de novia con su... que luego fue su marido. ¿Estando novia es cuando él va a la... se mete en la división azul? Sí, sí. Entonces era novio, ya llevaba al menos cinco años de novio. ¿Cuántos años tenía él? Pues muy joven, desde que tenía 20 años. ¿Y cómo lo toma usted, cómo lo llevó eso? Porque de repente tener un novio que se vaya a la guerra, ¿no? A la guerra o nada que vamos a hacer, pidiéndole al señor, Dios mío, que no le pase nada, que no le... Y el señor me escuchó y no le pasó nada. Su marido fue a la guerra porque él era falangista, me ha dicho. Falangista. Y él supongo que, de alguna manera, adicto al régimen, pensaba que ingresando en el ejército ayudaba, ¿no? Porque el padre lo apuntó, que no es que quería ir a la división azul, pero el padre lo apuntó y tuvo que ir. O sea, que su padre era fascista y entonces a su hijo, de alguna manera, le influyó para que fuera... Cantábamos Carasol con la camisa nueva, todo esto. ¿Eso cuándo lo hacía, lo del Carasol? ¿Se cantaba antes en el colegio a...? Nosotros lo cantábamos en la calle, en la puerta de la iglesia, así. Carasol con la camisa nueva. ¿Y eso era... cuándo, cuándo cantaban eso? Eso se cantaba también cuando ya terminó la guerra. No, cualquier tarde, que decíamos, vamos a reunirnos esta tarde y vamos a cantar Carasol. Vamos a otros hombres mayores que estaban en el ayuntamiento y eso. Dice, esta tarde vamos a cantar Carasol. Y cantábamos Carasol. Se reunía un grupo de personas del pueblo y cantaba en el Carasol. Con la manita, sí. ¿Y eso era habitual, ese tipo de manifestaciones de...? Por gusto, una canción que era de aquellos tiempos y la teníamos en mente. Y claro, porque me gustaba de cantarla. ¿Su marido a qué se dedicaba? Mi marido era electricista de aquí, del pueblo. Allí íbamos a pagar, vamos, la gente le pagaban, que no es como ahora que se paga en el banco. Que había que pagarle a él, muchas veces el pobre, como era muy bueno, muchas pobres no podían pagarle porque no habían cobrado el jornal del trabajo de su marido. Entonces ponía el dinero suyo e iba porque tenía su tiempo para ir a llevar la cuenta a Marbella. Llevaba la cuenta a Marbella, dinero suyo que ponía, de muchas que no podían. Y cuando ya la pobre cobraban los peones que trabajaban en el campo, entonces le decía Paquito, que le decían Paquito, toma hijo. Ay, gracias que tú me has puesto el dinero. Estaba muy agradecido de él porque hacía mucha caridad y era muy bueno con las cosas. ¿Y había alguna relación entre su padre, que fue el primero que puso la luz en el pueblo, y su marido? No, no, porque como entonces era más pequeño y no se acordaba de esto. ¿Y él se dedica a electricista porque su padre ya estuvo trabajando en eso? Sí, porque el padre suyo fue electricista y ahora cogió, cuando ya el padre era muy mayor, cogió el oficio de su padre. Entonces estamos hablando que desde los años 30 empieza a haber luz aquí en Ojen, ¿no? Sí, sí, sí. Ya poquito a poco la fueron poniendo, porque antes estábamos haciendo croce a la luz del candí, a la luz del candí, haciendo el crocelito de noche, porque no se veía. Pero usted en su casa sí conocería la luz eléctrica. Sí, mi casa muy pronto. ¿Con cuántos años había luz eléctrica en su casa? Mi casa, por lo menos 10 años ya te llevábamos con luz. No, pero digo, usted era una niña, ¿no? Tendría 10 o 12 años cuando había luz eléctrica ya en su casa, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso luego se fue metiendo en todos los hogares del pueblo. En todo. Porque al principio lo tendrían las familias que tenían un poco más de... Entonces, a poquito a poco iban a ponerlo en cada casa y así íbamos. Y me dice que el padre de su marido era electricista también. ¿Fue el primero que...? Sí, el padre de mi marido primero. Que empezó a trabajar en eso. En electricidad. Vivió en una casa de sevillana, ¿no? Sevillana. ¿Cómo eran esas casas de la empresa sevillana? Que fue la primera que se implantó aquí en esta... Ella, pero yo no la he conocido. Le decían las sevillanas. Mi marido estuvo allí hasta que se murió. Pero mi hijo iba a entrar y no entró porque como... Él tenía unas notas muy buenas, pero tardó las notas un poco y no la aprobaron. Pero después le dijo a ese ingeniero de Málaga, habló conmigo y le dijo que se presente su hijo, que va a tener ahora más suerte porque tiene unas notas muy buenas. Entonces mi hijo, como estaba colocado en una empresa muy buena, pues ya no quiso. Y después la empresa cayó y se arrepintió mucho, pero ya siguió trabajando y entonces se metió en la lotería. Por su marido. Estaba trabajando en la electricidad igual que trabajaba su padre, heredó el oficio de su padre. Sí, le ayudaba a su padre. Entonces había una avería en una casa, pues tenían que ir ellos a arreglarla. Y ahora le voy a preguntar porque es lo que más me interesa saber, lo de la división azul, a él le pillan un jovencito y él se va. ¿Cuánto tiempo estuvo en la guerra? Pues estaría al menos tres años. ¿Y dónde estuvo luchando? No sé, ya yo no le puedo decir. Yo sé que tuvo una división azul, pero no sé. ¿A usted le escribió cartas? ¿Le escribió cartas durante el tiempo que estuvo en la guerra? Le escribí a sus padres, pero a mí no, no me llegó a escribir. ¿Y ya era novio de usted? Ya yo era novio, pero no me acuerdo que me escribiera. ¿Y luego después le contó aquello cómo fue, si lo pasó mal, lo pasó bien? No, él dice que sí, que a él no le pasó nada, que a él no pasaba bien, que era muy bueno con él, que hacía lo que el jefe le mandaba, que tuvo suerte. ¿Y él, falangista como su padre, luego siguió perteneciendo a la falange, tomó algún rango en el pueblo de algo? No, no, nada más que era católico, porque iba a la iglesia, arreglaba los tronos, preparaba, y era de derecha mayormente. Y arreglaba los tronos y iba mucho por la iglesia. Por la iglesia, claro. ¿Ustedes iban habitualmente a misa? Yo sí, mucho, y sigo yendo. ¿Y su marido la acompañaba normalmente? También, también, íbamos los dos a la iglesia, y yo todavía voy todas las tardes a misa y decir el rosario, esta tarde hay una misa por un difunto. ¿Había muchas familias en Ojen que pertenecían a la falange? Sí, que había, de todas. ¿Y todas esas familias normalmente, supongo que tenían la actividad semanal de ir a misa, de acudir a la iglesia? Sí, sí, sí. Supongo que también tendrían muy buena relación con el cura, ¿no?, del pueblo. Sí, sí. Y que estaría muy presente también el cura en la vida de toda la gente del pueblo, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Qué era lo que decía el cura, por ejemplo, que no se podía hacer, que estaba encima, que le molestaba, que no le gustaba? Entonces los curas estaban muy pendientes de la vida privada de todo el mundo, ¿no? Sí, no querían que hablara, que había que escuchar la misa con devoción, que era cosa del Señor, y que en la iglesia que estaba callado y pedirle al Señor por ello y por las demás personas, porque también son humanos, y hay que tener caridad con el prójimo, eso hablaba el sacerdote, pero que había que estar calladito y para uno pedirle al Señor por los demás que no fueran. ¿En la iglesia se cantaban algún tipo de canciones de régimen o de...? De régimen. Me acuerdo que cantábamos... Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere no quiere triunfante su ley, que viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Sí, sí, pero bueno, está más de corte, más religioso. Pero entonces estábamos ya en tiempo... Digo, como falangista, ¿había algún tipo de acto dentro de la iglesia también de la falange? De falange, no, no. No, en la iglesia no... No, 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 iban a misa y salían de tu misa, pero no... El carazón, por ejemplo, no se cantaba dentro de la iglesia, ¿no? Allí no se cantaba, en la iglesia no, fuera. Vamos, que yo me acuerde, ahora en otro sitio no sé. Le voy a preguntar también por su madre, porque me ha contado un poco de su padre. Su madre, ¿a qué se dedicó? Mi madre a cuidarnos a nosotros, nos cuidaba, nos lavaba la ropa, nos las ponía, nos las planchaba, cosas de la casa. Fue ama de casa, básicamente. Entonces, una ama de casa tenía muchas labores, ¿no?, por hacer en el día a día. Hoy hay mucho electrodoméstico y demás, pero entonces, ¿qué podía hacer una mujer en su casa...? Mi madre se iba al río a lavar con un corcho, lavaba con jabón, y luego la ondeaba con agua clarita en el río, la jabonaba, toda la ropa que había lavado, y ahora la tendía encogidita en las hierbitas, alzó, alzó, y le daba alzó, todo el día y por la tarde, iban a aclararla, y la dejaban tendida en el patio, o en alguna huerta que tenía con su cuerda espita. ¿Su madre sabía leer y escribir? Mi madre sí. También. No mucho, pero escribía bien su nombre y eso. Me has dicho antes que también era una persona religiosa, ¿no? Muy religiosa, mi madre. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? Hermano tres. Mi Pedro, que fue el que se fue... Ah... Se escapó. Se escapó del Évora. Pedro, Benito y Felipe. O sea, cuatro con usted, ¿no? Cuatro. Mi madre y demás hermanas éramos también cuatro. Una Francisca que murió, también que se murió Catalina, y luego tenemos otra Catalina, y yo que me llamo María. ¡Cállida! Supongo que como entonces, en las casas, los roles, o sea, las funciones de los hombres y las mujeres estaban muy definidas. Supongo que sus hermanos saldrían más a trabajar a la calle, y ustedes estaban más en las labores de la casa, ¿no? De la casa, sí. También tenía que salir a la calle a trabajar, ¿no? No, nosotros a la calle no. ¿Usted no ha cogido aceitunas, no ha estado en el campo? Eso sí, eso sí, no, de mi padre. Íbamos a coger aceitunas, íbamos a coger patatas. Lo que quiero decir es que las mujeres entonces tenían casi doble trabajo, ¿no? Claro, claro, doble trabajo. Tenían la casa, y además tenían también que en la calle... En la casa se quedaba mi madre y una hermana mayor, para ayudarle a mi madre. Y las demás, tres hermanitas, íbamos a ayudarle a mi padre a coger en el campo, y antes que cogí, tres o cuatro mujeres que cogía y le pagaban después, mi padre. ¿Ustedes todos los hermanos fueron al colegio? Todo, todo. ¿En qué colegio estuvo usted? Pues aquí en Ojen, pues ahí mismo en un colegio que hay ahí frente, era colegio, ya no lo es. Aquí en frente, ¿cómo se llama esta plaza? Yo pero estudiaba, aparte no, estudiaba aquí en Ojen. Me acuerdo yo cómo se llamaba ese colegio. El colegio de la señorita marical, me decían. Pues aquel colegio tenía abajo una planta, un patio muy lindo, y arriba otra planta donde daba el colegio. Abajo vivía la maestra y arriba daba las clases. Eso que me está usted diciendo es de antes de la guerra, ¿no? Sí, sí, yo era pequeña, hacíamos, me sacaba el mapa, en fin. ¿Era buena aquella profesora? Muy buena, muy buena, muy buena. Nos ponía y nosotros, lo que explicaba, hacíamos un ejercicio de redacción. Luego ella lo miraba a ver si estaba bien. Los dictados, que también nos dictaba. Y también había la falta de ortografía. ¿Cuántos años estuvo usted en la escuela? Pues yo estuve hasta 15 años. Por cierto que me dejó, tú, deja de venir, pero vente por la tarde y me llevaba a hacer las sábanas, a bordar. Y me iba con mi maestra allí, ella me la dibujaba. Porque había, aparte, labores, ¿no? Sí, sí, labores. Sí, también se cocía por la tarde, se hacía un tiempo malo. Nos contaba cuentos, como éramos pequeñitas. Por la mañana, o sea, lo que eran las clases, clases, ¿qué es lo que daban en el cole, entonces? En el entonces nos hacíamos dictado, después hacíamos el ejercicio de redacción sobre lo que la maestra nos había puesto. En fin, luego ella la falta de ortografía, también nos las corregía, que esto antes de IPS se pone, en fin. Las cuentas, supongo, ¿no? Las cuentas, me sacaban mapas, se llamaba Chichaco en Vizcaya, Ajo en Santander, Peña Naturia, en fin, todas las cosas del mapa. ¿Qué materiales llevaban ustedes al colegio, qué llevaban a clase? Yo una carterita. ¿Y qué llevaban esa cartera? Pues mis libretas, de haber hecho ejercicio de redacción sobre lo que había explicado la maestra, el dictado. Luego ella lo recorregía, se tenía falta de ortografía. ¿Qué llevaba para escribir, por ejemplo, o con qué escribía? Pues con un lápiz de lo que se usaba antes. ¿No era plumas con tinta? ¿No la conocía usted? Sí, plumas con tinta también. Después que ella corregía, ella el dictado, se tenía falta de ortografía. Entonces ella se escribía con tinta. Pues entonces ya con tinta, mojábamos la pluma en un tinterito, y con mucho cuidado que no mojábamos mucho, porque si no salía un borrón. Y se desgraciaba. Claro. ¿En aquellas clases había niños y niñas, o había niñas solamente? No, niñas nada más. Había otra de niños, pero por la calle La Fuente. Era otro sitio diferente, ¿no? Sí. ¿Y entonces no había colegio religioso en el pueblo? No, daba catequismo, las catequistas, catequismo en la iglesia. ¿Después de la guerra hubo escuelas ya con curas o con monjas? No, no, con un sacerdote que había. ¿Había un sacerdote que daba clases? Sí, sí, sí. Y también tenían muchas catequistas, muchachas, que se dedicaban porque solo con tantas niñas no podían. Y también nos daba la clase. Sí, pero no eran profesores profesores, ¿o sí? No, no, pero todavía muchos. ¿Y antes de la guerra había, usted dio religión en el colegio? También daban. Sí, antes de la guerra, sí. ¿Y qué podían dar en el colegio de religión? Pues nos enseñaba el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, la Zarbe, el Señor mío Jesucristo. ¿Había muchos niños en el colegio? Niñas. ¿Había muchas niñas? Sí, estaba la escuela llena. ¿Cuántas podía haber en el pueblo en los años, estamos hablando de los años treinta y tanto? Sí, sí, por lo menos cuarenta. ¿Cuarenta? ¿Era el único colegio que había? De niña ese. ¿Y el de niños podría haber más o menos eso también? También, más o menos. ¿Cuáles eran los juegos que usted tenía de niña? ¿Los recreos a qué se jugaban? ¿Los ratos libres a qué jugaban los niños? Pues jugábamos a las ruedas, como les he dicho antes. Jugábamos al diabolos y los usábamos por alto, cogíamos. Y luego corríamos por todas las calles dando vueltas, las amigas a un sitio, a otro. Me acuerdo que había una viejita que se ponía una papita aquí para el dolor de cabeza. Una papita mojada en agua. Y le atíamos y le dábamos un tiro y le tirábamos la papa. Mira, ¿por qué había hecho esto? No regañaba las cosas de la chiquilla. ¿Usted tuvo muñeca? Yo sí. ¿Y cómo era la muñeca de entonces? Supongo que de trapo, ¿no? No, yo la tenía a comprar. Me la compró mi madre y yo le tenía una camita y todo a comprar. Sería de las pocas niñas que tenían muñecas, ¿no? Sí, pero yo la tenía. Había que cuidarla porque había una nada más, ¿no? Para mucho tiempo, ¿no? Para mucho tiempo. Eso eran algunos de los juegos. ¿Usted desarrolló algún tipo de afición? ¿Le gustaba escribir poesía? ¿Le gustaba...? Poesía, sí. Siempre le ha gustado, ¿no? Sí, mucha, sí. ¿Y de pequeñita ya escribía? Sí. ¿De dónde viene su afición a la poesía? ¿Es que leyó usted libros de poesía o...? Sí. He leído libros de poesía y me las he estudiado y me las sé. Y de pequeñita, ¿cuál recuerda usted de sus primeras poesías? ¿De las que le gustaran o de las que usted escribió? Pues me acuerdo de las que yo copié, porque yo no sabía ninguna. He sido copiada que yo ya me las estudié. A ver, dígame alguna que es... ¿y de quién era? ¿De qué poeta? Se llama el abuelito Roberto. El abuelito Roberto era un hombre muy anciano. Siendo joven y maduro, había mucho trabajado. Gracias a su sacrificio, los hijos bien se casaron. Llevaba muy buenas casas y un estado desahogado. Pronto quedó medio ciego y le temblaban las manos. Cuando quería comer, se le caían los platos y derramaba la sopa sobre los manteles blancos. Todo eso le molestaba mucho a Isabel, mujer de Pablo. Y para remediar el mal, al pobre viejo obligaron en comer en mesa aparte y con especiales platos. Todo eso lo observaba Carlito, el nieto amado, cuando veía a su abuelo comer triste y solitario. Hasta que un día los padres vieron como el mismo galo, con unas tablas y clavo, parecía estar jugando. Entonces ellos le dijeron, ¿qué hace niño con esas tablas y clavo? El niño dijo tranquilo, es que estoy haciendo una mesita especial para cuando seáis muy ancianos comeréis en ellas solos de los demás separados, como ahora come el abuelito triste, apenado y solitario. Los padres meditamundos, uno al otro se miraron, comprendieron la lección y arrepentidos lloraron. Y a Carlito le dijeron, tú tienes razón muchacho, nosotros injustamente al abuelito tratamos, les pediremos perdón y comerá a nuestro lado, porque la paz y el amor son unos dones sagrados, más valiosos que el dinero y que los manteles blancos. Tiene usted buena memoria, ¿eh? Porque eso es recordarlo, ¿de qué año sabe usted ese poema? Para unos cinco años. ¿Lo ha escrito usted o lo ha leído? No, no lo he leído, pero no me acuerdo... ¿De quién era el que lo había escrito? Manzano, no me acuerdo de si me acuerdo ahora mismo. Lo que quiero decir es que a usted desde pequeñita le gusta leer y le gusta la poesía. ¿De dónde le viene esa afición? ¿En su casa había libros de pequeñas? No, porque yo es que los recibía de Palencia, que se llamaba ese librito, el promotor, y yo lo iba leyendo y me lo iba estudiando. Cuando era pequeña había libros por fascículos, ¿no? Ya yo era madre. O novelitas por fascículos, ¿no? Sí, sí, sí. Me lo mandaban y lo repartía una muchacha y muchas compramos. ¿En su casa había periódicos? Cuando usted era niña, ¿se compraba el periódico en su casa? Sí, sí, sí. ¿Cuál era el periódico que se leía? De eso no me acuerdo. ¿Pero llegaba diariamente o a la semana? Sí, sí, sí. Había periódico en su casa, ¿no? Sí, sí. Y supongo que todos sus hermanos, igual que usted, fueron al colegio, ¿no? Sí, sí. Por lo menos la educación básica la tenían, ¿no? Sí. Marco Manzanedo, el escritor de los... Marco Manzanedo. Al final se ha acordado. Y de pequeñito usted que tiene tan buena memoria y demás, ¿recuerda que hubiera cánticos, poemas que dijeran los niños para entretenerse, para jugar con los juegos de palabras y eso? ¿Recuerda alguno? No me acuerdo yo de eso. ¿No? De canciones de niños que podrían cantar a lo mejor cuando estaban jugando a la cuerda o... Sí, me parece que decían... A la rueda del chuchurumén, un pie, otro bien, no sé qué. Y hacían mímica, no me acuerdo yo de esto bien. Había aquí, me ha dicho antes que cine y teatro, ¿venían por aquí compañías de teatro cuando usted era jovencita? Sí, sí, sí. ¿Quién venía? Pues ya hace muchos años de eso, no me acuerdo cómo le decían esa... ¿Venían a un teatro de aquí del pueblo o trabajaban al aire libre en la plaza o...? No, no, venía a un teatro, a un salón, el salón de Paula, de Paula, salón de una señora que se llamaba Paula. ¿Y la gente acudía al teatro entonces mucho? ¿Iba la gente del pueblo? Sí, sí, sí. ¿Y al cine supongo que también mucho, no? También iban. Aquí llegaron a rodarse películas, ¿no? Sí, sí. ¿Usted recuerda aquí actores por aquí, actrices conocidos por aquí por el pueblo? ¿Usted participó como extra en alguna película o recuerda los rodajes por donde fueron? No, yo de películas y eso, yo sé que yo iba al cine y me acuerdo de las películas que yo veía, me acuerdo de muchas. ¿De cuáles películas recuerda usted que se echaron por primera vez aquí en Nojén? Sí, la Marquesona. ¿Del oeste echaban muchas entonces, no? Del oeste también echaban, pero me acuerdo yo ahora ya de esto. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. También fue, también llegó a hacer usted algún papelito de actriz, ¿no? En alguna película o en algún... O en el teatro, ¿no? ¿Eso cómo fue? Que diga un teatro que hice, ¿no? Sí. Ya le hizo la poesía. Eso, pues, ¿la poesía esa la hizo en la obra de teatro? Sí, pero bueno, el teatro se lo puede decir yo. Esto era una hermana mía y que yo iba a que me alquilara un burro. Y yo decía, buenas tardes, tenga su merced. Y me contestaba, usted dirá en qué puede ser un servió. Pues, ¿a qué borriquillo podía usted alquilarme por ahí? Me decía el dueño. Malando de bestia, compadre. Con esto de la guerra estar ganado por las nubes. Pero yo procuraré servirle como usted se merece. Dos burros tengo más solicitados que un gobierno civil. Uno por uno por maceña que no levanta dos cuartas el suelo. Pero lo engancha usted a la torre del oro y a Gibraltar. Que usted velo, sí. Y ya sacaba el burro. Míste lo que es mano y que cuello. Es una flor. Para ir usted muy lejos, pues, a una finca de dos hermanas. Pues, creese usted que tiene un paso nao. ¿Por qué? Anda más. Tiene un paso nao. Me cuento muy bien. Bueno, está bien que me haga un pedacito, pero sí, está muy bien. Y veo que está de memoria extraordinaria, porque acordarse de entonces... Dice, digo, ¿será noble, no? Dice, noble y decente. Vea una burra como si viera un cementerio. Está educado por mí, con que no le digo a usted más nao. Que nos daba el papel para que lo estudiáramos. Y cada día, según la persona, como fuera, si era alegre, si era... Pues, según la persona. Y aquella obra se representaba en ese salón donde usted me ha dicho, ¿no? En ese salón. De alguna manera se divertían así entonces, ¿no? Claro. ¿Había otras aficiones para los jóvenes entonces? ¿Había, por ejemplo, la casa era aquí, había mucho...? Sí, también íbamos, jugábamos con los amigos a las cartas, jugábamos, nos hacíamos los compadres, echábamos papeletas. Por ejemplo, uno era Juan, otro Benito, otro Andrés, y sacábamos la papeleta. Y a cada una le tocaba a su compadre. Y ya, cuando llegaba la hora de él, pues le regalábamos un regalo. Y ellos nos regalaban, entonces le decía aguas floridas. Uno me regaló un tarro de aguas floridas. Y yo le regalé una petaca y pañuelos. Y cada una le regalaba al tuyo lo que le parecía bien. Antes me ha estado contando que las mujeres entonces, en su época, en la casa, tenían mucho trabajo. Fuera de la casa, porque tenían que echar una mano, como usted en su caso, en la tierra de su padre, y luego dentro. Labores de la casa, supongo que muchas, ¿no? Sí, muchas, muchas. ¿Qué cosas podía hacer un ama de casa en su tiempo? Pues yo le ayudaba a mi madre a barrer, a fregar los platos. ¿Cocinita? ¿Cocina? ¿Usted ha cocinado mucho? Mi madre era la que cocinaba entonces. Mi madre. ¿Qué se cocinaba en aquello entonces, en las casas? Pues entonces se cocinaba una paellita de arroz con bacalao, por lo que se podía poner. Luego usted ya fue más mocita, conoció a su marido. Sí. Y luego usted, además de esos trabajos que hacía en el campo, en la tierra de su padre, ¿desarrolló algún tipo de oficio? Ya nada, yo ya cuando me casté me dediqué a mi marido y a mi casa. ¿Cómo fue su boda? Mi boda muy bien, casté con él y luego fuimos... ¿Se casaron aquí en la iglesia del pueblo? Del pueblo, fuimos a Algeciras, a Málaga. ¿Tuvieron un viaje de novio también? Sí, sí, tuvimos un viajito de novio, poquito porque entonces no se podía. Pero también fuimos... ¿El convite fue muy...? Estuvo muy bien, tuvo la Guardia TV, tuvo las personas, mis amigas y todo.